2 minutos con la manita arriba, 2 minutos con la manita arriba El que no levante la mano no quiere pa' mi Chava Yo no tengo la culpa, el clancó y el reciente Coral y Sayonara Yo te enrejo al mundo para que tu me cuidaras Me amarás, me respetarás, el que hizo para mi Aunque pasen muchos años yo te sigo amando Siempre estarás a mi lado, esta historia no tiene fin Y la locura conocerte y sentir el toque de tus manos Y el día que caí fue contigo desde el día que nos enamoramos Pero te reflejaba la alegría cuando yo te decía te amo Tu mamá santa fue que me dijiste que era lo mejor que te había pasado Y tus lágrimas mojaron mis labios Y el segundo terminamos juntos y no amanecer Y tus lágrimas mojaron mis labios Y el segundo terminamos juntos y no amanecer Así nació el amor Y nos tirábamos amor en todo En lo palito entre tú y yo Y el segundo terminamos llegar a mi ego Así nació el amor Y nos tirábamos amor en todo En lo palito entre tú y yo Y el segundo terminamos llegar a mi ego Que viva la mujer Que viva la mujer Que viva la mujer Si me ocurre conocerte y sentir el toque de tus manos La lluvia que caía fue contigo desde el día que nos enamoramos Pero te reflejaba la alegría cuando yo te decía te amo No apresaste fuerte y me dijiste que era lo mejor que te había pasado Y tus lágrimas mojaron mis labios Y en segundo terminamos juntos un lindo amanecer Y tus lágrimas mojaron mis labios Y en segundo terminamos juntos un lindo amanecer Al ver, sobrino, J. Jordi, oye Ricky Flow, de una diriarte Una vez más, el presidente del genero, yo no mago, yo hablo en serio, eh J.M.I.T.R., M.I.T.R. El amor llegó, miró, no sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno, fui de tú que me puso el freno El amor llegó, miró, no sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno, fui de tú que me puso el freno El amor llegó, llegó, miró, no sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno, fui de tú que me puso el freno Así nació el amor Y nos contamos amor eterno En lo más lindo entre tú y yo Los profetinos llegaron viejos Así nació el amor Y nos contamos amor eterno En lo más lindo entre tú y yo Los profetinos llegaron viejos Jordani de producción El amor llegó, miró, no sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno, fui de tú que me puso el freno El amor llegó, miró, no sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno, fui de tú que me puso el freno El amor llegó, llegó, miró, no sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno, fui de tú que me puso el freno Llegó, llegó, tocó, miró, no sé qué momento se metió en mi corazón ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video.